En segundo lugar, yo quiero expresar al país y a todos los que nos están oyendo que son cifras oficiales, Ismael. Más de 23.000 asesinatos ocurrieron el año pasado. Más de 200.000 asesinatos han ocurrido en los últimos 15 años. ¿Cómo que no hay inseguridad? En el caso de la central hay una profunda impunidad. ¿Cuáles son los responsables de todos los ataques que ha recibido la Universidad Central de Venezuela? Que recuerda, es patrimonio mundial de la humanidad. ¿Dónde están los responsables? Que han asesinado a 30 hogares, a 30 familiares de hogares venezolanos en estos últimos días. No podemos darle el pésame a la Guardia Nacional y a su familia. No, el Guardia Nacional nos duele igual que nos duele el estudiante o la intérprete que trabajaba en un canal de televisión. Son hogares venezolanos. Ni siquiera en el dolor, en ningún momento nos podemos seguir dividiendo los venezolanos. Porque en el caso del dolor, es tan doloroso cualquier hogar que se sienta lesionado.